La presidenta municipal de Chilpancingo, Normotilia Hernández Martínez, asegura que la falta de denuncias por parte de empresarios y comerciantes de ser extorsionados es la causa número uno por lo que este delito va en aumento. Tenemos un problema, la falta de denuncias. Cuando agarramos a algún delincuente, ¿qué hacemos? Se agarra a los que luego roban, les decía, los oxos, las tiendas. ¿Y qué pasa? Cuando se agarra, nadie lo va a denunciar, aunque haya sido afectado. Y obviamente no lo pueden retener mucho tiempo. Entonces sí requerimos de las denuncias. Hoy hay muchos, sí, a lo mejor comentaba usted en el tema de dos, tres compañeros que a lo mejor han hecho públicamente que son extorsionados, pero no hay una denuncia formal. Obviamente nosotros creemos y sabemos que se tiene que salvaguardar su anonimato. Sin embargo, abona, ayuda a que nos apoyen también a hacer lo que les toca pues como como empresarios. Insistió que a pesar de los casos de extorsión, el sector empresarial no ha cerrado cortinas y que simplemente se reubican a las afueras del centro de Chilpancingo para seguir sus operaciones cotidianas. RTG Noticias, Felipe Zurita.